¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar algunos ejercicios de Fit Pilates utilizando un elemento que ya hemos visto en algunos otros programas que es el rolo. Los mismos ejercicios de piso de Fit Pilates se pueden hacer con este elemento. Lo que nos va a dar es un poquito más de trabajo de estabilidad. Si vamos a necesitar hacer más fuerza para sostener las posiciones porque vamos a trabajar pisando sobre el elemento y esto nos va a generar cierta inestabilidad. Vamos a ver primero el ejercicio que en este caso es el puente de hombros en el piso tal cual es en la técnica original de Pilates y después vamos a ver la variante utilizando este elemento. Nos vamos a acostar. Siempre la posición de Pilates alineando tronco, cabeza, acercando los talones a la cola y manteniendo la separación de las piernas en ancho de pelvis. El ejercicio original, vértebra por vértebra, despego la pelvis hasta alinear, vuelvo a bajar vértebra por vértebra. Mostramos una vez más, arriba buscando justamente alinear las piernas, el tronco, manteniendo contracción, glúteos, abdomen, aductores, espalda y volvemos a bajar vértebra por vértebra. Para trabajar con este elemento que es el rolo, lo que vamos a hacer es pisar el rolo en vez de pisar el piso. Esto nos va a generar cierta inestabilidad. El elemento se mueve, yo voy a tener que con contracciones musculares buscar la estabilidad para poder elevar. Nuevamente entonces subo vértebra por vértebra, vuelvo a bajar. Fíjense como tengo que controlar mucho más el ejercicio porque el elemento tiende a rodar por supuesto y volver a bajar vértebra por vértebra. Ya aquí tenemos muchísimo más trabajo de isquiotibiales y glúteos. Vamos una vez más y le vamos a agregar una variante más inestable todavía. Elevando una pierna, manteniendo la posición de la pelvis y elevando la otra pierna. Y otra vez volvemos a bajar vértebra por vértebra. Vamos a estirar un poquito los isquiotibiales porque es un ejercicio que genera mucho trabajo de contracción de isquiotibiales. La otra pierna un poquitito bien alineada y sin levantar la pelvis del piso. Recuerden que todos los ejercicios de pilates tienen una opción con algún elemento, en este caso el rolo.